En primer lugar, decir que la jornada electoral ha transcurrido con total normalidad, salvo algún pequeño incidente aislado. Y por eso, en primer lugar, a mí me gustaría dar las gracias a los torremolinenses por haberse comportado como siempre lo hacen en las elecciones, hoy en la fiesta de la democracia y en Torremolinos lo hemos celebrado de esa forma. En segundo lugar, y como presidenta del Partido Popular de Torremolinos, pues es para mí una gran responsabilidad, un gran honor, pero también una gran alegría haber vivido hoy el momento histórico del cambio en Andalucía y que además Torremolinos haya contribuido de la forma en la que ha contribuido. Yo quiero darle las gracias a los torremolinenses, a todos los que han depositado en nosotros su confianza. Sé que lo han hecho sintiéndose de distintas ideologías a las que representa el Partido Popular, confiando en el liderazgo de Juanma Moreno, confiando en que Andalucía necesitaba un gobierno fuerte de la mano del gobierno que trajo el cambio hace tres años y medio en Andalucía. Y les quiero decir a los torremolinenses que no le vamos a defraudar, que tenemos en Juanma Moreno el gran aliado para torremolinos que necesitamos. Así que aprovecho este pequeño balance de esta noche para decirle a los torremolinenses gracias, gracias por la confianza absoluta que esta noche nos han dado. No se van a arrepentir porque tenemos al mejor presidente que se puede tener y vamos a estar muy bien representados. Así que gracias una vez más y a celebrar la fiesta de la democracia.